Tavares León, entrenador de arqueros por 30 años en la UDA de Acapulco y aprecio bastante el interés mostrado por parte de nuestra directora en el deporte municipal porteño Pérez Yepes Patricia, porque nos ha dado su mano amiga y nos ha fortalecido para seguir adelante en esta actividad deportiva con los arqueros en el fútbol, en natación, en atletismo, en box, tiro con arco tenemos hasta gimnasio en la UDA entonces apreciamos mucho el hecho de que absolutamente todas las disciplinas deportivas han sido debidamente abarcadas gracias al apoyo repito, de nuestra directora de la UDA, Patricia Pérez Yepes a quien le mandamos un cordial saludo y pleno agradecimiento también Maestro, esta trayectoria que tiene usted pues quien no lo conoce y está en el puerto de Acapulco pues quiere decir que no es de Acapulco, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes que vemos aquí, está usted a diario y día y noche? Que prosperen a base de precisamente orden y disciplina porque solamente así llegamos a la cumbre deportivamente hablando y en todos los ámbitos y esa es la razón básica por la cual no hay muchos Jorges Campos ni muchos Chicharitos solamente escasean los Messi, los Ronaldinho porque ellos son personas muy dedicadas a su deporte nos da mucho gozo y satisfacción ver que de la escuela de arqueros de la UDA ya salieron varios al fútbol profesional tenemos uno en primera división en Torreón, en el Santos fue al mundial pasado a Colombia con la sub 20 Julio González Vela, acapulqueño 100% y después Álvaro Elvaro Campos, sobrino del Brody Campos está en Toluca con la sub 17 y salió también de aquí de la UDA a base de arduo trabajo él trabajaba en vacaciones mañana y tarde, mañana y tarde y qué diremos de Guillermo Pozos que milita en el Club Morelia Michoacán de primera división como tercer portero y hay otros jóvenes que están surgiendo de esta cantera y todo es gracias a Dios al apoyo de nuestra directora Patricia Pérez Yepes Mencionó el gobernador que probablemente se vengan los estudiantes de Tecos aquí al puerto de Acapulco para poderse adquirir las actividades ¿Esto va a beneficiar a ustedes, por ejemplo, a su escuela de arqueros? Desde luego que va a beneficiar bastante la venida de Tecos de primera división porque nunca jamás Acapulco siendo un puerto tan enorme y guerrero un estado tradicionalmente deportista con grandes figuras que han surgido de aquí como Jorge Campos, Samuel Mañez, El Rorro, Félix Ríos, Félix Betancur, Cirilo Zamora Juan Carlos La Micra Flores de Chilpancingo entonces eso va a venir a traer mejores dividendos porque teniendo un espejo en el cual mirarnos hacia arriba, primera división entonces prosperaremos más también en esta disciplina deportiva Perfecto Muchísimas gracias por esta entrevista y ya nada más algo que quisiera mandar para redes tanto en Europa como en Estados Unidos que nos miren hacia acá, Acapulco no todo es violencia muchos tratamos de ser sanos principalmente a base del deporte que es una disciplina que saca a flote a nuestras nuevas generaciones los jóvenes se forjan mental, espiritual, moral y físicamente muy bien a base del deporte precisamente Muy bien señor, su nombre por favor Zenón Tavares León entrenador de arqueros por 30 años ya en Acapulco en La UDA Gracias Hoy recibió un reconocimiento de su trayectoria Sí, merecido pero algo que no esperaba y que algunos sí se fijan en el trabajo como me acaba de decir aquí la prensa que me han visto en la mañana, en la tarde y parte de la noche nos gusta esto y tenemos que enfocarnos al mismo para tener resultados obvios Gracias Gracias Muchas gracias